Hola soy Raquel Rey Perón y te doy la bienvenida a mi canal, el día de hoy tenemos un vídeo más caliente que Una noche de locura entre Akainu, Genryusei Yamamoto y mi amiga la morada El vídeo de hoy se trata de las mujeres más fuertes de One Piece según yo Este vídeo está basado enteramente en mi opinión, por lo tanto no tiene mucho valor porque sea como sea es la opinión de un negro Y recuerda que si te gusta mi contenido te puedes suscribir a mi canal y activar la campanita, es completamente gratis Incluso lo podría hacer un venezolano Antes de comenzar con el top quiero darle una mención honorífica a la vicealmirante Zuru Probablemente Zuru termine siendo más fuerte que muchas de las mujeres que están en el top Pero no la puedo poner en el top debido a que sé muy poco sobre ella Tiene la fruta lavar lavar, lo que le permite lavar el corazón de las personas malvadas Pero fuera de eso no sabemos más del poder de Zuru Obviamente tiene que ser fuerte porque es una vicealmirante Pero al fin y al cabo está vieja y no sabemos más o menos que tan fuerte pudo ser Pero no me sorprende si cuando la veamos en acción resulta ser una Garp versión mujer Que sea tan poderosa pero tan poderosa que termine superando a la mayoría de las que están en este top Pero bueno ahora sí comencemos con el top En el puesto número 12 pongo a la gata ladrona Nami Antes de Wano era obvio que Nami no estaba entre las mujeres más fuertes de One Piece Pero luego de Wano dio un gran aumento de poder Y esto no es porque Nami se haya hecho más fuerte físicamente Haya despertado Haki o haya consumido una fruta del diablo Esto se debe a Zeus Zeus fue un homie creado con parte del alma de Big Mom Por lo tanto es mucho más fuerte que un homie cualquiera La combinación de Nami y Zeus puede llegar a ser muy peligrosa por la combinación que pueden hacer Nami puede crear tormentas eléctricas y Zeus se puede alimentar de esto haciéndose aún más poderoso Por ahora Nami se queda con este puesto en el top Pero es obvio que irá bajando porque se irá haciendo más fuerte mediante vaya pasando el tiempo Por algo es la navegante del futuro rey de los piratas En el puesto número 11 tengo a Black Maria Black Maria consumió la Kumo Kumo una Zoan prehistórica de una araña Todas las Zoan aumentan tus características físicas pero si se trata de una Zoan prehistórica lo hace aún más Aparte del aumento en sus características físicas su fruta también le da la capacidad de crear telas de arañas muy resistentes Para mi Black Maria como la mayoría del tobiropo le faltó mucho por demostrar Ya que hubiese sido mejor verla usando Haki y todo eso pero al fin y al cabo no lo usó Pero no quita que sea una de las mujeres más fuertes de One Piece En el puesto número 10 tenemos a Nico Robin Nico Robin tiene la paramesia Hana Hana lo que le permite crear extremidades de su cuerpo No solo en pequeña escala ya que puede crear extremidades gigantes también La desventaja de esta fruta es que si tú hieres las creaciones de Nico Robin también ella va a sufrir Y el hecho que pone a Nico Robin en este puesto por encima de Black Maria es lo que Nico Robin le hizo a Black Maria Literalmente la partió en dos como si se tratase de una galleta Para Nico Robin fue insignificante que Black Maria tenga una Zoan prehistórica Que sea muy fuerte físicamente todo eso le valió madres Y al igual que dije con Nami también estoy seguro que Nico Robin terminará subiendo muchos puestos en este top Al fin y al cabo estamos hablando de la arqueóloga del futuro rey de los piratas Y la última sobreviviente del reino de O'Hara En el puesto número 9 pongo a mi novia Carrot Carrot pertenece a la raza de los Mink lo que la hace más fuerte que un humano convencional Pero a pesar de eso en su forma base no es más fuerte que ninguna de las mujeres que mencioné Y lo que hace que yo ponga Carrot por encima de Black Maria, Nami y Nico Robin en su forma Zoolong Cuando un Mink ve la luna llena se hace mucho más fuerte de lo que es activando su modo Zoolong Este estado aumenta su fuerza, velocidad, resistencia y hace que se haga mucho más agresivo de lo que es Todo lo anteriormente mencionado combinado con la capacidad de usar la fricción para crear electricidad Hace que Carrot sea muy poderosa La desventaja que tiene mi futura esposa es que necesitaría la luna llena para poder usar su máximo poder Aunque eso se solucionó con lo que creó Chopper y le dio a Beppo En el puesto número 8 pongo a la hermana de Sanji, Reiju Reiju no está aquí por su capacidad de comer veneno debido a que eso no hace una gran diferencia entre ella y las demás Sin embargo Reiju está en este top solo porque es un super humano Al igual que Sanji y sus otros hermanos, Reiju también tiene un aumento de fuerza, velocidad, resistencia y un eso esqueleto Y a diferencia de Black Maria, Nico Robin Y Carrot, las ventajas físicas de Reiju son constantes, no dependen de una fruta o de una transformación Katarina se queda con el puesto número 7 de las mujeres más fuertes A pesar de que no he visto prácticamente nada de Katarina, me quedo con ella en este puesto Desde antes de pertenecer a la tripulación de Barba Negra ya Katarina era una mujer poderosa y temida Por eso fue encerrada en el nivel más bajo de Impel Down Y si ya de antes era poderosa, imagínense el poder que debe de tener ahora que consumió una Zoan mitológica La Inu Inu modelo Kurama Hasta la fecha sabemos de esta fruta que puede copiar en la apariencia de los demás Pero obvio va a tener más habilidades porque es una Zoan mitológica Y no lo olviden, como es una Zoan va a aumentar todas sus características físicas también En el puesto número 6 pongo a mi esposa Ulti Sé que mucha gente va a decir, pero por qué Ulti está aquí, por qué, por qué Ulti posee una gran fuerza física y también posee un gran dominio de Haki de armamento Por eso pudo soportar el Haki de Luffy y seguir de pie, de hecho también soportó un ataque de Yamato Se puso de pie y siguió peleando luego de recibir un ataque de los homies de Big Mom combinados Y entiendo que toda esa resistencia se debe a que tiene una Ryu Ryu, una Zoan prehistórica Pero Black Maria también y no soportó la mitad del daño que ella sí Y sí, Nami la derrotó, pero Nami la derrotó luego de que Big Mom la hiciera pedazos En el puesto número 5 pongo a Stussy Stussy es un experimento creado por Vegapunk, por lo tanto no es un humano común y corriente De hecho, por si no lo sabían, Stussy también es un vampiro Aún no se revela cuáles son los poderes que te otorga ser un vampiro Pero estoy seguro que eso la hará mucho más fuerte que un humano normal Stussy como ex miembro del CP0 es una gran usuaria del Rokuchiki Y solo por tener dominio sobre esta arte marcial ya la convierte en una mujer muy peligrosa Ya que puede usar cualquier cosa como un arma, incluso sus manos son como cuchillos o puñales Aún tenemos mucho por ver de Stussy, pero estoy seguro de que sí o sí será una de las más fuertes En el puesto número 4 y la que más me sorprendió es esta preciosura, Bonnie Con su fruta Bonnie puede manipular las edades Da igual si es la edad de un objeto, la edad de ella o de alguien más También te puede quitar años de vida usando su fruta Y por si fuera poco puede usar su propia fruta para manipular su cuerpo y así hacerse más fuerte Y por si fuera poco puede usar su fruta en sí misma, pero para hacerse musculosa y así hacerse más fuerte También Bonnie puede usar su fruta en su cuerpo para así hacerse más fuerte Otra habilidad que me encanta de esta fruta es que no tiene que tocarte para quitarte o sumarte años de vida Con que tú estés cerca de ella te puede pasar esto, supongo que eso es el despertar Siento que aún falta mucho del poder de Bonnie porque creo que va a ser una de las mujeres más fuertes de One Piece de todos los tiempos Así que estemos muy pendiente a ella Espero verla teniendo una gran pelea y que bueno se les salga una tela En el puesto número 3 pongo a Charlotte Smoothie, la segunda comandante de los piratas de Big Mom De Smoothie no sabemos mucho de su poder pero estoy seguro que es de las más fuertes de One Piece porque es superior a Cracker Y debemos de recordar que Cracker puso a Luffy en aprietos, un Luffy que ya dominaba la cuarta marcha Incluso Luffy necesitó de la ayuda de Namin para poder derrotar a Cracker Y Smoothie es más fuerte que Cracker Smoothie es una mezcla entre un ser humano y un pierna larga Y también es usuaria de una fruta paramesia que es la exprimir, exprimir Con su fruta puede exprimirte y sacarte el jugo Joder que rico suena En el puesto número 2 tenemos a Boa Hancock, la mujer más hermosa de todo One Piece La emperatriz pirata, la reina de Amazon Lily La única mujer que se atreve a soportar que Luffy use el elefanto con la ve... Boa tiene la mero meronomia haciendo que cualquier persona que sienta un pensamiento sucio por ella se convierta en piedra Lo que es prácticamente imposible no sentirlo porque mirales a usted También Boa es una excelente peleadora cuerpo a cuerpo Y con sus patadas te puede convertir en piedra Aparte de ser una gran peleadora cuerpo a cuerpo Boa también es usuaria de los tres tipos de Haki Aún no se confirma que nivel los tiene pero estoy seguro de que van a ser a un buen nivel Incluso no me sorprendería si tiene alguno de los Haki a nivel avanzado Y ahora un poema para Boa Boa quisiera ser como Luffy No solo para ser de goma y poder ver el futuro Sino para que tú me ames y yo poder romperte el... En el puesto número 1 hice trampa porque en el puesto número 1 tenemos a un señor Llamato es un Oni que posee los tres tipos de Haki y una Swan mitológica La Inu Inu modelo Okushi no Makami La diferencia de poder entre este señor y las demás mujeres hasta la fecha es grande Y se entiende porque es un Oni Este señor fue capaz de pelear con Kaido uno pa' uno Y según Kaido, Kaido si estaba tratando de matarla Pero a pesar de eso Yamato pudo pelear con su papá durante un largo lapso de tiempo Incluso le rompió la cabeza a Kaido Estas cosas son palabras mayores No estamos hablando de partirle la cabeza a quien sea Estamos hablando de partirle la cabeza a Kaido Y si Yamato pudo partirle la cabeza a Kaido Se la puede partir a quien sea Ella no se merece estar en un top Ella se merece un lugar para ella sola La única mujer que llegó a ser Junko Capaz de poder enfrentar a cualquier hombre de la historia de One Piece Sea Kaido, Barba Blanca, Roger, Rox o Garp Ella es la mujer con más hijos en la historia de la humanidad Con un récord de 85 bebés Con solo 5 años de edad ya tenía una fuerza suficiente para poder derrotar un gigante Desde niña tenía un cuerpo más duro que el acero Charlotte Ling Ling Sin duda hasta la fecha la mujer más fuerte de toda la historia de One Piece Usuaria de la Zoru Zoru lo que le permite manipular las almas Si tienes miedo de ella y te le paras al frente estás muerto Porque te puede quitar tu vida Una fuerza física que puede rivalizar con cualquiera de los personajes más fuertes de One Piece Un cuerpo que no tiene nada que envidiarle a la dureza de Kaido Maestra de los 3 tipos de Haki Charlotte Ling Ling Incluso si solo tomamos en cuenta la Big Mom vieja que vimos en acción Seguiría siendo de los personajes más fuertes de todo One Piece Y a pesar de que este video está lleno de mujeres poderosas Incluso si todas se unen tendrían muchísimos problemas para poder acabar con Big Mom Y bueno mi gente preciosa eso fue todo por hoy Y si te gustó este video recuerda dejar tu like, un comentario, suscribirte, activar la campanita Y si quieres el número de tu mamá Y bueno también puedes ir y darme una seguidita en el morado Aquí está el nombre Ya que por ahí hago directos todas las noches Y si te gusta mi humor sé que vas a disfrutar mucho compartir un rato conmigo Muchísimas gracias por su apoyo y nos vemos luego Aquí se despide el rey peruano Un beso en el siempre sucio Un beso en el siempre sucio